Máquina 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 AMX Cañito un guay con crazy design Y ya tu sabes que lo que ROLATINO Máquina Máquina statute Ay, qué presión, tú me das en el pecho Si te me pego, yo te aprovecho Rompe la casa, la cama y el techo Súmate arriba y dale a doscientos Decientos, lo mejor a cuatrocientos Quedarte ahí mismito, calle que te siento Metele presión al movimiento Y nunca lo frenes, después me arrepiento Ando buscando una llave que quiera máquina Ella anda buscando un maleante que le dé máquina Ando buscando una llave que quiera máquina Ella anda buscando un maleante que le dé máquina Máquina, maquina, 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 maquina. Voguñando por respeto, hasta que te hagan coro, tengo pilas de mujeres, de ninguna me enamoran. Es que el dinero, mi pana, a mí no se me escapa, lo que haga todo y regresa mañana. Somos las máquinas de producirlo, somos el sofoque de tu bolsillo. Ella quiere máquinas, vamos a darle máquina, traje la herramienta pa' ponerla rápida. Ando buscando una llave que quiera máquina. Ella anda buscando un maleante que le dé máquina. Ando buscando una llave que quiera máquina. Ella anda buscando un maleante que le dé máquina. Máquina, pero hay que máquina. Máquina, pero hay que máquina. Máquina, pero hay que máquina. Máquina, máquina, ella quiere máquina. Pero hay que máquina, una traviesa, media maniática. Bátelo, muévelo, máquina, dámelo, súbelo. Ahora bájalo, siéntelo, multillo, comente un delito. Siento que tengo encalado, mami chula, yo tanquenito. Aunque tú me tienes rapidísimo, aceleradísimo. Y por eso. Ando buscando una llave que quiera máquina. Ella anda buscando un maleante que le dé máquina. Ando buscando una llave que quiera máquina. Ella anda buscando un maleante que le dé máquina. Máquina, 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 máquina. Viste el chat. Ella es Ness. Loco. Pueblo, publo, publo, de máquina. Pueblo, publo, publo, de máquina. Pueblo, publo, publo, de máquina. Pueblo, publo, 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 publo. Pero qué máquina. Al Lingo, tú me tienes. Lingo, el director. La mí. Y el P-51. La L-A-N-S. El aditivo sonido de L-A-S. El aditivo sonido de L-A-S. Yo ni el extraordinario. Qué loco que estamos con la voz. L-A-N-S.